señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en este nuevo vídeo del día de hoy gracias por estar aquí con nosotros y por el apoyo que nos dan vamos a hablar en este vídeo acerca precisamente un tema que en unos días no hemos hablado que es el tema migratorio y vamos a hablar también alguna de otras cosas de la cuarta transformación pero vamos a empezar con esto porque porque hay que actualizar el tema migratorio dentro de nuestro país y es que hay algo muy importante en estos momentos el problema del covid-19 dentro de la comunidad migrante sabemos que el covid-19 ha pues causado problemas de todo tipo de todo tipo a nivel mundial no solamente en méxico el problema que ha causado en la migración es el cierre de frontera y obviamente que muchos de los migrantes que ya están dentro de nuestro país han quedado a la deriva desamparados esto lo digo porque porque le mencionábamos hace unas semanas que algunas organizaciones promigrantes estaban exigiendo al instituto nacional de migración que los dejaran libres que no los querían dentro de los centros del instituto yo les dije claramente que esto iba a ser un peligro tanto para mexicanos como para la comunidad migrante lo dije exactamente bien o sea están pensando estas organizaciones que no quieren que estén dentro del instituto nacional de migración o dentro de los centros porque porque el problema del coronavirus iban a estar juntos lo que ellos no anticiparon es precisamente que muchos de estos migrantes iban a estar deambulando por todo méxico porque además albergues que ya existían cerraron sus puertas por temor a recibir a personas enfermas de covid-19 el día de hoy en nuevo león pues reportaron ya 30 casos de covid-19 en el albergue casa para migrantes este es un problema en monterrey nuevo león porque cientos de migrantes que estaban alojados verdad en la parroquia de santa maría en monterrey se mantienen en aislamiento luego de que en el lugar se confirmara el brote del covid-19 que hasta el momento hasta el día de hoy han reportado 30 personas que han dado positivo a este nuevo coronavirus la situación fue dada a conocer en un comunicado de prensa firmado por el padre felipe jesús sánchez fundador y director de este albergue allá en nuevo león cuál es el problema el problema son dos uno obviamente para la comunidad migrante que dentro de nuestro país no tienen acceso a salud y las pocas consultas que se les ha dado pues no abastecen a toda la comunidad migrante porque recordemos el gobierno de méxico se hizo a un lado y no hay ningún programa de apoyo a la migración y obviamente hay muchos mexicanos muchas personas muchos de ustedes suscriptores que lo único que opinan o quieren es que se vayan ya los migrantes de nuestro país que están dentro pues de territorio mexicano cuál es el problema amigos pues bueno que el mismo gobierno les permitió entrar y ahora pues están completamente pues en la calle básicamente algunos y otros en albergues pero no tienen acceso a salud ni comida obviamente estamos en contra de la migración ilegal pero esto que está sucediendo o esta situación que está sucediendo con esta comunidad migrante dentro de nuestro país es una situación muy desagradable porque primero los invitas a tu país vengan aquí les vamos a dar empleo y después los dejas pues en la calle como ellos se puedan valer cosa que obviamente muchas de estas personas están sufriendo yo lo sé muchos mexicanos ya están cansados ya están harto y quieren que los deporten pero ni siquiera se pueden deportar porque las fronteras para recibir aviones de migrantes en algunos países de centroamérica están completamente cerradas por el temor a que estos migrantes vayan enfermos de COVID-19 un caso que ya se ha dado al menos en Guatemala y Honduras donde ya se reportaron que ingresaron aviones con migrantes enfermos de COVID-19 por lo cual se volvió a cerrar la frontera y no se permite entrar a migrantes pues esto es lo que está pasando amigos suscriptores a lo cual yo le pregunto a ustedes qué opinan qué piensan obviamente yo sé que ustedes quieren que ya los deporten que es lo que ustedes más quieren pero qué opinan de esta situación primero los invitas y luego los desamparas es lo que está sucediendo y es un problema muy grave el del COVID-19 porque además la comunidad migrante es una comunidad que está en movimiento en movimiento en todo nuestro territorio que es lo que quiere decir que pueden o se puede expander a través de esta comunidad el COVID-19 a otros lugares de nuestro país lo cual afecta tanto a la comunidad migrante como a los mexicanos en sí y es que como se los digo migrantes se contagian de COVID también en la frontera entre México y Estados Unidos el departamento de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos reportó la muerte de dos migrantes indocumentados esto a causa del COVID-19 en centros de detención en San Diego y en Atlanta e informaron que hay 785 migrantes que están en aislamiento y obviamente los están monitoreando por posible contagios de COVID en diversos centros de deportación algunos de los migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos hacia México hacia Honduras y hacia Guatemala han dado positivo este es un problema y ya hablamos también de migrantes centroamericanos y de migrantes con nacionales mexicanos que están a disposición de las autoridades en Estados Unidos y que obviamente están en peligro de pues contraer el COVID-19 por lo cual se están enfermando en el gobierno de Tamaulipas también se dio a conocer que hay migrantes tanto con nacionales como centroamericanos que están dando positivo a COVID no se tiene aún el número exacto pero obviamente en los siguientes días vamos a ver vamos a estar pendiente de lo que dicen las autoridades en materia migratoria en Tamaulipas amigos escritores por parte de legisladores del PRI piden ayuda urgente para migrantes con nacionales es decir mexicanos en centros de detención en Estados Unidos precisamente por este problema que es un problema muy grave legisladores del partido revolucionario institucional presentarán un punto de acuerdo ante la comisión permanente para solicitar a la secretaría de relaciones exteriores que instrumente acciones necesarias a fin de conocer qué pasa con mexicanos recluidos en los centros de detención en Estados Unidos que además pues han presentado síntomas de COVID-19 qué pasa con ellos se necesita de manera inmediata que se garanticen los derechos de salud a través del acceso a ciudadanos especializados para atender a cuidados especializados para atender este problema o este padecimiento que está atacando en todo el mundo además legisladores del PRI piden ante la secretaría de relaciones exteriores que reconoce al menos mil trescientos cuarenta y cinco migrantes mexicanos que han fallecido a causa del COVID-19 en Estados Unidos por lo cual los legisladores del tricolor demandaron mejorar la atención a migrantes con nacionales en aquel país ustedes qué opinan acerca de esto además amigos escritores se aprueba en comisión exhorto a favor de comunidades de migrantes esto en Querétaro se aprobó en comisión pues ayudar por parte del gobierno o exhortar al gobierno de México apoyo económico a aquellas familias de migrantes en Querétaro que dependen de la recepción de remesas este es otro programa que hemos hablado en Querétaro el día de hoy se aprobó exhortar al gobierno del estado poder otorgar apoyos económicos a familias de mexicanos que están en Estados Unidos estas familias que dependen de las remesas que envíen migrantes con nacionales en Estados Unidos hacia nuestro país por lo cual se habla de una ayuda de por lo menos amigos suscriptores pues algo para que las familias se puedan mantener pues ahí está lo que se está aprobando el día de hoy en materia migratoria también para con nacionales en Saltillo discriminan a migrantes y es lo que hemos hablado ya en el pasado vídeo donde hablamos de este tema o del tema migratorio también les contamos que están discriminando a la comunidad migrante pero a la comunidad migrante homosexual o transexual es decir a esta comunidad que pues ya vimos también que entraron en caravana a nuestro país en Saltillo se está discriminando esta comunidad LGBT y es por eso que hacen un llamado al gobierno de México a poder defender a migrantes de la comunidad LGBT dentro de nuestro país sobre todo en Saltillo que demandan que allá se les está discriminando ustedes qué opinan al respecto amigos suscriptores sobre esto además pues les digo migrantes que se encuentran en la frontera con Estados Unidos sobre todo en Tijuana Baja California pues amigos suscriptores muchos de ellos están completamente desanimados por qué porque pues bueno hay la situación del COVID-19 las deportaciones y muchas cosas más que se están viviendo por causa de la pandemia del COVID-19 ustedes qué opinan acerca de esto déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca del tema migratorio todo lo que hemos visto en este vídeo no olviden que estaremos en el siguiente vídeo hablando de muchas cosas más porque también hay una noticia por allí que salió porque México por primera vez pues amigos suscriptores y vamos a estar hablando de eso o por primera vez en mucho tiempo México ha sido electo como miembro del consejo de seguridad de la ONU por lo cual espérense vamos a hablar de esto y mucho más en el siguiente vídeo déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este de todos los temas y nos vemos hasta el próximo vídeo